Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano Una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera de algún Cine continuado O tal vez mirar vidrieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darte Tan solo cosas buenas Triviales y sencillas Las cosas de este amor Ay mira que yo Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Y yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo no te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte Y yo no te ofrezco un castillo de ilusión Compartiendo la quimita, te propongo simplemente Te propongo que me quieras Muchas gracias